Los Herederos Encontré una muchacha muy linda, que le brillan esos lindos ojos Su sonrisa me tiene embrujado, quiero un beso de sus labios rojos Yo le dije me gustas pequeña, si te miro yo no sé qué siento Quiero ver que tu luz ilumine, con amor todo mi firmamento ¿Y cómo se llama la niña bonita? Su nombre mejor se llama Margarita ¿Qué es lo que tiene la linda chiquita? Carita de sueño y hermosa boquita ¿Y cómo se llama la niña bonita? Su nombre mejor se llama Margarita ¿Qué es lo que tiene la linda chiquita? Que me deje metar su preciosa carita ¿Qué es lo que tiene la linda chiquita? Me encontré una muchacha muy linda, que le brillan esos lindos ojos Su sonrisa me tiene embrujado, quiero un beso de sus labios rojos Yo le dije me gustas pequeña, si te miro yo no sé qué siento Quiero ver que tu luz ilumine, con amor todo mi firmamento ¿Y cómo se llama la niña bonita? Su nombre mejor se llama Margarita ¿Qué es lo que tiene la linda chiquita? Mirada de sueño y hermosa boquita ¿Y cómo se llama la niña bonita? Su nombre mejor se llama Margarita ¿Y qué es lo que quiere de la muchachita? Me deje metar tu preciosa carita Oye princesa, los herederos Oye princesa, la variations de la manera Oye princesa, los herederos Me dejes metan en sus atropellieros ¿Qué es lo que tiene la linda chiquita? ¿Cómo se llama Margarita Pecosa maestra ¿Qué es como Margarita Oye princesa, los herederos Oye ninja El Guillermo ¿Qué es lo que tiene la linda chiquita? Y como se llama la niña bonita Tu hombre se por se llama Margarita Que es lo que tiene la linda chiquita Mirada de sueño y hermosa boquita Y como se llama la niña bonita Tu hombre se por se llama Margarita Que es lo que quiere de la muchachita Ay, déjeme dar tu preciosa carita Andando fuego y en los heredores Ah Como se llama Margarita